Que no le cambia mucho el sabor a los que es la carne que en sí. Oye, y mientras la pruebo, cuéntanos de dónde traen estos animales, de qué tipo de tortas vendes. A ver, ¿les vende esto tantito o que yo pruebo las tortas? Pues las carnes que manejamos son jabalí, venado, toco olvido, cúfalo y este... Y todas las carnes son importadas en sección del jabalí. Todas las traemos nosotros.